Música Olvídalo, causando penas voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces no he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Urge Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Música Que me arruya entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Porque me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias